que es para aquellos programas de radio y televisión que están por afuera del ámbito de lo que es la capital federal. Por eso es que Radio Provincia, puntualmente FM Provincia 97.1, el servicio informativo de nuestra radio, de nuestra FM, está ternado para el mejor informativo a nivel federal. Por eso ya nos vamos a Terma de Río Hondo, ya está Julián Baccarini, el coordinador justamente del servicio informativo, junto con todo el equipo que ha viajado hasta allí, para bueno, desde acá tirar toda la energía para que esta noche se conquiste ese Martín Fierro, pero está además de decir, me parece que ya el premio está obtenido, que es el reconocimiento, y el hecho de que allí esté esta delegación de Radio Provincia. ¿Cómo andás Julián? Buenas tardes, bienvenido. Hola Marcelo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Bueno, ¿cómo va todo por allá? Y aquí estamos, hoy se hizo una entrega de los diplomas de nominación, y bueno, uno lo toma como un mínimo, una caricia, un reconocimiento al laburo que hacemos todos los laburantes, digamos, día a día, ¿no? Está bueno, está bueno recibir esto, y está bueno por lo menos entender que desde la radio pública se pueden hacer cosas que si bien a veces nosotros internamente discutimos mucho, por otro lado se ven que el esfuerzo y el trabajo diario se reconocen. Me parece que eso vale la pena por lo menos, desde el reconocimiento en sí, de estar nominados. Tal cual. Bueno, Julián, y aparte, un reconocimiento, un rubro bastante complicado como es el de las noticias, y dentro de un ámbito como es una radio pública, digamos, eso me parece que es más valedero todavía, teniendo en cuenta que a mí me parece que es más difícil hacer noticias en las radios públicas. Ojo, no las hago, uno participa acá con un programa de otras características, pero me parece que es más complicado hacer noticias en la radio pública. Digo, esto ustedes, me imagino que también lo deben tomar en cuenta. Sí, nos pasa como a vos, como a mí, que también participamos en el ámbito privado, y sabemos que en el ámbito público es más difícil, pero la verdad que hay que reconocer que desde el momento que nos plantearon de armar un servicio de noticias en la FM, nunca nos restringieron con nada, o sea, nos dieron total libertad, y creo que eso es importante, sobre todo en el ámbito público, en el ámbito estatal, que nos permitan a nosotros poder comunicar cualquier noticia, porque a veces el análisis político fino pasa por otro lado, pero para la gente es importante saber la opinión y lo que pasa desde todas las miradas. Creo que algo sí tiene el servicio de noticias de la FM es poder plasmar todas las miradas, más allá de las opiniones políticas, sabemos que siempre aparecen, y en este caso nosotros nunca nos han reclamado nada, me parece que eso es valedero y a rescatar. Sí, claro, Julián, Margarita te saluda, ¿cómo estás? Hola, Margarita. Felicitaciones ante todo, bueno, a todo el equipo, bueno, estás allá con Rubén Casano, Marcela Castro Giovanni, pero son más personas las que trabajan en el servicio informativo, y a mí me gustaría que le cuentes a los oyentes, ¿cómo es hacer, cómo es la tarea cotidiana de un equipo que produce un informativo? Bueno, la tarea nuestra, Margarita, como vos decís, somos un montón, hoy estamos tres acá, pero nada más que como que representamos, ojalá pudiera estar todo el equipo. Es un equipo que tiene claro que más allá de los espacios, horarios o coberturas que nos toquen, estamos todos atentos, pasamos lo que va ocurriendo, hay algo puntual que tiene que ver, obviamente, yo lo digo obviamente desde lo comunicacional, quizás la gente no lo entienda así, pero una FM tiene cierto alcance, y ese alcance tiene que ver con un área de cobertura. Bueno, nosotros, el área de cobertura de la FM, que es la plata, verizo, encenada y que se extiende, es en donde nosotros hacemos foco, lo más importante. Después sí, la coyuntura nacional, provincial, no pasa desapercibida, pero lo más importante para nosotros, lo central, es lo que pasa en nuestra región, y que la gente sienta esa pertenencia, me parece que pasa por ese lado. Claro, al principio con Marcelo hablábamos de las FM, ¿no?, y cómo fue transformándose su rol, porque en sus inicios fueron como, bueno, básicamente musicales, pero ¿qué protagonismo han cobrado, sobre todo en el interior, en las localidades donde no hay radios de amplitud modulada, para dar cuenta de esto que vos decís, de la realidad cotidiana que le interesa al vecino? Sí, y me parece que es importante eso. Es más, creo que en el origen, digamos, las AM marcaron el camino, y yo creo que hoy las FM lo que hacen es decir, bueno, hay que ir por este lado. ¿Por qué? Porque han cambiado los modos de comunicar. Hoy ni siquiera creo que ni tus hijos, ni mis hijos, ni los de Marcelo, se ponen a escuchar radio, sino que escuchan o ven, on demand, es decir, eligen lo que quieren, y me parece que el desafío pasa por ese lado, ¿no? No dejar de mostrarles una realidad, y en este ámbito, como decís vos, las FM han cambiado el estilo también, el modo de comunicar. Me parece que ahí hay un hecho importante, y un desafío para nosotros en cuanto a la brecha generacional. Claro, y aparte se da en estos cambios, en estas mutaciones que se van produciendo en los medios. Vos decías muy bien, trabajamos sobre la región, La Plata, Berizo y Ensenada, porque tiene que ver con nuestra cobertura. Pero hoy el hecho de que las radios salgan vía internet, vaya a saber a dónde, porque salís al confín del mundo, también eso me imagino que debe tener un ir y vuelta con el oyente que antes no había en FM Provincia. Digo, quizás hoy llaman a los programas gente que está en Europa, que está en otra parte del mundo, que antes obviamente no podía hacerlo porque era más limitada la llegada desde la antena, desde el aire de la radio. ¿Cómo manejan eso también, no? Porque ahí se presenta como una cuestión de, yo le decía a Margarita y contaba al aire, que a mí no me gusta decir, la FM es la hermana menor de Radio Provincia, de la histórica AM 1270. En definitiva son la misma radio con dos frecuencias, porque hoy vía internet ambas radios llegan a cualquier lugar. Sí, y la ventaja que tiene eso es que aquel que estuvo viviendo en la ciudad y por diferentes razones se fue al exterior, puede escuchar y enterarse de lo que pasa en su ciudad. Eso me parece lo más rescatable, es saber qué es lo que pasa, más allá del servicio informativo, es decir, la FM lo que tiene es una cobertura muy importante de lo que es lo cultural, de lo que se genera en la ciudad y eso es pertenencia. Me parece que ese foco es importante y el informativo no tiene que escapar a eso, estar atento a eso. Más allá de que vos estés hoy en Suiza, en este momento están jugando Suiza y Alemania, estás viendo el partido de Suiza-Alemania y querés saber qué es lo que pasa en la ciudad, bueno, poder poner a través de internet la radio FM Provincia, AM Provincia y que te pueda contar lo que está pasando acá, no estar afuera de todo lo que sucede. Está clarísimo. Bueno, ¿y cómo se da esto? Porque este tipo de encuentros, como ahora la entrega de los Martín Fierro Federal, te da la posibilidad, como muchas veces a nosotros, digamos, nos ocurre cada vez que vamos al interior a hacer el programa, de encontrarte con las distintas realidades. Uno tiene la realidad, en vez de que la plata, por otra parte, hago un paréntesis en esto, después de la capital federal debe ser una de las ciudades que mayor cantidad de noticias junto con Córdoba y lo que es Santa Fe se difunden y tienen como fuente de información, por razones obvias, ¿no? La capital de la provincia, la provincia más grande de la Argentina es la ciudad de La Plata. Digo, pero ¿cómo se están dando estas charlas que por ahí tienen, las conversaciones con los colegas de otros medios, de características quizás más de interior, de capitales de provincia y de radios un poco más pequeñas en cuanto a la dimensión y demás, en esto de conversar y de intercambiar, como decimos nosotros en el lenguaje periodístico, una palabra tan simple como es cambiar figuritas? Vos sabés, Marce, que nuestra terna, que no es terna, somos cuatro, hay dos que son de Rosario y con eso pudimos hablar con los de Radio Nacional de Rosario y, bueno, también, medio público, en esto que también a resaltar, en nuestra terna son dos medios públicos, dos medios privados y vos sabés que, bueno, sí, las realidades son similares, pero la importancia y la preponderancia me parece de la noticia o estar cerca del vecino, digo, cerca del vecino en nuestro caso, que es una FM, que tiene que estar, si hay una pérdida de agua tenemos que estar con la gente que tiene esa necesidad y también con aquellos barrios donde no se dan un montón de cosas. La ciudad de La Plata es una ciudad que ha crecido muchísimo y que tiene muchas necesidades, bueno, es muy similar el panorama, por ejemplo, en Rosario, con estos colegas con los cuales hemos hablado, también en nuestra terna está Radio Ningüil de Mendoza, bueno, también con ellos nos contactamos, pero es más similar en cuanto al crecimiento urbano con la gente de Rosario que quizás con la de Radio Ningüil, bueno, en definitiva la idea siempre es estar cerca de aquel que te escucha, ¿no? No es solamente el que te escucha, sino escucharlo y poder atender las necesidades que tiene. Sí, sin duda, sí está bueno y eso será en un informativo, el escuchar a la gente, hay grandes canales a nivel nacional de noticias que la mayor cantidad de información para después cubrirla vienen de llamados telefónicos de la gente, no pasa por una enorme producción de investigación que terminás haciendo para llegar a algún lugar. Muchas veces desde los lugares más increíbles que se te ocurra surge la información a través de un llamado telefónico de un vecino y me parece que eso es lo importante, ¿no? Sí, sí, Marce, y los que vivimos la calle, que no es más ni menos que cualquier otro que hace periodismo, pero vos notás que la gente necesita ser escuchada, creo que eso es central, la gente quiere ser escuchada y a veces el canal somos nosotros, quizás no tendríamos que ser nosotros, tendría que ser el Estado, pero nos toca a nosotros ser quienes escuchan a aquellas personas que están con algunas necesidades. Bueno, sí, los medios con el advenimiento de la democracia cumplen un rol fundamental que es ese nexo entre la necesidad y el Estado, y quienes resuelven, ¿no? El Estado o en algún caso también una empresa privada o algún hecho privado. Me parece que por ahí va la historia. Y en el resumen, digamos, de ustedes que tienen seguramente en coberturas de notas o en temas de interés que ustedes ven que hay un rebote, ¿no? Que la gente lo sigue. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son los temas de la región La Plata, Bericio y Ensenada que hay mayor preocupación o que ustedes permanentemente reciben justamente esa comunicación del oyente en la necesidad de que vaya a la radio a escucharlos? Bueno, en el informativo yo creo que lo que ha logrado es el tema del tránsito, algo que en la ciudad creció muchísimo y que, digamos, en la medida que creció hay menos ordenamiento. Y algo que por ahí pasaba mucho o pasa en Capital Federal y empieza a pasar acá en la Ciudad de La Plata es esa información como uno de los tantos temas centrales en la agenda noticiosa. El informativo nuestro tiene tres noticias, una que es local, que tiene que ver, sí o sí, con la región, dos de coyuntura y después una información del tránsito en la cual se le da una preponderancia importante para aquel que está circulando, tanto en La Plata, Bericio, Ensenada, sepa si hay un corte, no hay un corte, si hay semáforos que no funcionan. Entonces, quizás esa cercanía se refleja puntualmente en lo que es la última noticia del servicio informativo que es la del tránsito. Está claro. Julián, ¿vos estás ahí acompañado con el resto de los chicos o estás solo? No, ahora en este momento estoy con Palito y con Marcela. Bueno, ¿podemos charlar un ratito con Marcelita? ¿Un ratito? Pará, ya te la traigo. Dame dos minutos a ver si la tengo. Hacer la buena de movilero. Además que seas el coordinador del informativo, no te olvides que sos un hombre que recorre la casa. Así que... Estaba durmiendo, mirá, Marce. Despertala, Marce. Estaba durmiendo la fiesta, ¿te mantenía? Yo la despierto. Yo te la despierto. Bueno, despertalo a Palito también, Palito Casano. A Palito ahora le salto encima, salto al tigre. Así le salto al tigre. Bueno, ¿estamos ahí con Marcela? Hola, chico. Hola, Marce, ¿cómo te va? Hola, qué alegría escucharlo. Bueno, bueno, felicitaciones de parte aquí de todo el equipo para esto que están viviendo, que me imagino debe ser algo muy lindo, una fiesta, la previa de una fiesta muy interesante y un poco hablando recién con Julián del rol, del trabajo, del laburo que ustedes hacen. Bueno, muy merecido y bueno, a disfrutarlo y ojalá que se venga el fierro dorado para la plata, pero me parece que lo importante ya está, que es el reconocimiento, ¿no? Sí, la verdad que sí y la verdad que nos sentimos acá tan acompañados por todo porque nos están llamando todos los compañeros para saludarnos, para decirles, diciendo que están ahí con nosotros todos, así que no sentimos que estamos nosotros tres acá, sentimos que somos un batallón y estamos muy contentos porque estamos contentos de que lo que pensamos que podíamos lograr, alguien se dio cuenta y alguien pensó que lo estábamos haciendo lindo y aparte esto nos obliga a hacer algo todavía mucho mejor y sabemos que contamos con un grupo de trabajo hermoso, que trabajamos lindo, que tenemos todos los mismos intereses, que queremos ir para adelante, que a cada uno se le ocurre una idea y siempre está el otro atrás para decir, no, hace esto mejor. Entonces eso es lindo, la verdad que lo hemos construido desde cero y está muy bueno y estamos muy contentos de poder hacerlo. Me imagino. Marcela, para no repetir las preguntas y hablar de lo mismo, ¿por qué crees que ustedes han sido elegidos para este premio? Mira, creemos que la mirada que tenemos de las noticias es muy original, es muy piola, aparte hoy lo dije temprano cuando hablaba con Martín Canullán, no sé si será por eso o no, pero nuestro equipo está conformado por la mayoría de mujeres y me parece que las mujeres tenemos otra visión de las cosas, tenemos otra forma de decir las cosas y no sé si será por eso o qué, será por esta época que estamos viviendo, pero me parece que eso también debe tener que ver porque a la hora de elegir los temas, los temas que cuando nos sentamos al mediodía a hacer la síntesis y los temas que queremos destacar, más allá de los temas nacionales que siempre nos establecen, los de la provincia, siempre tenemos ese tema que nosotras como mujeres sabemos que es lo que nos interesa, entonces por ahí tiene que ver con eso, creo. Muy bien. Bueno, Marce, decirle a Palito que al aire no lo vamos a sacar porque se guarde las palabras para arriba del escenario. Listo, dale, 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 listo. Me lo tomo y ojalá que sea así, ¿eh? Bueno, un beso Marce y a todo el equipo y de vuelta felicitaciones de aquí, de todo el equipo del provincial, ¿eh? Los queremos mucho, gracias. Ahí sigan haciendo fuerza que nos falta un cachitito nada más. Ahí estamos, dale, un cariño grande. Un beso, gracias, chao Marce, chao para todo el equipo, gracias. Bueno, muchas gracias. Marcela Castro Giovanni, también por supuesto parte del equipo de FM Provincia, que así están a la espera de lo que será la entrega del Martín Fierro Federal en un ratito nada más. Hacemos la pausa a las 3 de la tarde, 27 minutos, cuando volvemos seguimos recorriendo la provincia de Buenos Aires con temas realmente muy interesantes. La idea que tenemos cada sábado aquí en Radio Provincia de Buenos Aires, hoy anotando, ¿eh? Haciendo el programa número 1001, ¿eh? Así que, y en busca de los 2000, como dijimos la semana pasada, con lo cual emplearemos unos 25 años más, más o menos, para hacerlo. Así que, este, vamos para adelante. Gracias.